Llegó el lechero Ay lecherito no te vayas a tardar, que no comprendes que me haces desesperar Llegó el lechero Llegó el lechero Agua Y tal la gente Agua A como el litro Eche A uno veinte Ay que bonito se baila este ritmo tropical Ven lecherito vamos a bailar Ay que bonito se baila este ritmo tropical Ven lecherito vamos a bailar Llegó el lechero Llegó el lechero Llegó gritando Llegó el lechero 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 Gracias.